Lengua de Trapo Anfitrionas Patricia Martínez y Joana Quiroga Les damos la más cordial bienvenida Patisita, ¿cómo estás? Muy bien, Joana Muy buenas noches a todos Cuéntame, ¿cómo estás tú? ¿Qué planes para este fin de semana? Te cuento que no sé Capaz me quede en casita Ya se puede salir un poquito más ¿Tú? Yo estoy todavía viendo Hay algunas cosas pendientes saliendo del programa Así que veremos cómo se pintan las cosas, Joana Patisita, me han comentado detrás de cámaras Que tenemos un invitado de lujo Cuéntanos, por favor, quién es Así es, Joana Así es, distinguido público Con nosotros está acá El embajador de la República de Venezuela El señor Alexandre Yáñez Mucho gusto Embajador, ¿cómo está? Hola, buenas noches ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, muchas gracias por la invitación Estamos aquí a vuestras órdenes Muchísimas gracias a usted Más bien por tomarse este tiempo Para venir a pasar una entrevista con nosotros Con todo gusto Muchísimas gracias Bienvenido sea Gracias Querido embajador ¿Cuál es la situación actual de las relaciones bilaterales entre ambos países? Entre las perspectivas para el corto y largo plazo? Bien, estamos como ustedes saben Luego del gobierno de facto en Bolivia En un proceso de recomposición de las relaciones diplomáticas y las relaciones políticas con el gobierno del presidente Lucho Arce Estamos trabajando durante estos últimos seis meses en la preparación de lo que se llama la Comisión de Integración Conjunta que es el gran espacio bilateral en el cual se relaciona Venezuela y Bolivia y se discuten todos los temas políticos, de educación social de cooperación turística de cooperación militar Todos esos temas están en proceso de discusión en la preparación de esta comisión que tenemos la fe que pueda realizarse en el mes de octubre y con el cual relanzaríamos la cooperación bilateral que es muy profunda entre Venezuela y Bolivia Venezuela considera a Bolivia un aliado estratégico en la región un miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y en ese marco seguir trabajando en función del bienestar de nuestros pueblos Señor Embajador, bajo ese marco ¿Cuáles son las prioridades que se tienen ahora entre el gobierno venezolano y nuestro país Bolivia? Bueno, fundamentalmente los aspectos priorizados están en el plano comercial es fundamental que Venezuela y Bolivia relancen sus relaciones de cooperación comercial para generar beneficios económicos para ambos pueblos eso es un área fundamental el área social que ha sido un área tradicional de cooperación entre Venezuela y Bolivia ha sido muy intensa la cooperación social en el pasado antes del gobierno de facto en Bolivia entre los gobiernos de Venezuela y de Bolivia y bueno, estamos trabajando precisamente en la cooperación académica de hecho acabamos de presentar una oferta de 300 becas de estudios universitarios para el personal boliviano que tenga bien aplicar a esas becas en Venezuela 100 de ellas deben ser en el campo de la medicina también hemos ofrecido cooperación académica en el marco militar recientemente presentamos una oferta de cursos de maestría de cursos de maestría de posgrado de cursos largos cursos cortos e incluso de formación de cadetes en las academias militares de Venezuela para el estado plurinacional de Bolivia entonces esa es la segunda área el área social y el tercer área digamos podría ser el área turística donde estamos ya Venezuela tiene la línea aérea con Viasa que está volando regularmente hasta Santa Cruz y a partir de allí estamos tratando de generar un espacio de relacionamiento bien propicio entre ambos países para que bolivianos vayan a Venezuela también de turismo y venezolanos vengan a Bolivia en el mismo plan En este ámbito de la nueva de que Conviasa vuelva a circular en Bolivia también influir en el ámbito del comercio exterior entre Bolivia y Venezuela que se ha visto un poco mermado últimamente Sí, profundamente la carga a través de la línea aérea con Viasa va a ser uno de los aspectos centrales del proceso de interconexión aérea que ya está efectivo ya está funcionando desde hace más de un año digamos la línea aérea con Viasa está viniendo aproximadamente quincenalmente dos veces cada 15 días y bueno un vuelo que está en sí mismo desarrollándose que está generando beneficios para ambos países y ahora vamos a las etapas superiores que tienen que ver con el comercio la carga el transporte en eso estamos trabajando Muchísimas gracias Alexander Wow, asombroso realmente Entonces embajador ¿a qué se debe la mayúscula migración de la gente de Venezuela a los países de Latinoamérica? Bueno el tema de la migración es un tema muy serio lo primero que hay que decir es que la migración es una tendencia global esto lo digo porque se ha pretendido presentar el tema Venezuela en materia migratoria como un hecho inédito cuando en realidad se enmarca dentro de un proceso de tendencias globales así lo dicen los estudios de la Organización Internacional para las Migraciones ahora en el caso venezolano la migración es fundamentalmente de tipo económica no está saliendo de Venezuela gente perseguida por razones políticas como se ha pretendido decir en medios de comunicación o en programas que ustedes ven en las redes sociales etcétera es fundamentalmente económica porque el gobierno de los Estados Unidos ha instrumentado un bloqueo contra Venezuela muy parecido al bloqueo que se ha aplicado contra Cuba y que ha impedido por ejemplo que nuestra principal fuente de recursos que es la industria petrolera pueda funcionar de manera libre y de manera libre por ejemplo la Petróleos de Venezuela que es la empresa petrolera más grande de nuestro país y que además representa una de las más poderosas del planeta porque nosotros tenemos las principales reservas de petróleo del mundo ha sido sancionada por los Estados Unidos entonces si usted va a vender petróleo a un país y ese país le va a comprar Estados Unidos sanciona a ese país en consecuencia se abstienen de comprar el petróleo venezolano por temor a las sanciones de los Estados Unidos eso ha generado una disminución de los recursos que ingresaban a Venezuela le pongo un ejemplo nosotros pasamos de 3 mil millones de dólares de ingreso mensual a 100 millones de dólares es como decir que usted como ciudadano gane 3 mil bolivianos y de la noche a la mañana pasa a ganar 100 entonces todas las cosas que usted tenía que hacer y pagar con ese dinero ahora reducido le complica la situación eso ha generado que un grupo de venezolanos hayan decidido migrar en busca de oportunidades en otros países y bueno nosotros en el caso boliviano estamos atendiendo a nuestra comunidad son gente además que es importante decir que en un 70% está formada académicamente a nivel de licenciatura y maestría es decir es personal calificado el que está saliendo de Venezuela porque en Venezuela la educación es gratuita cualquiera puede graduarse en una universidad si cumple los requisitos fundamentales y esa migración sin duda está ayudando a otros países en su desarrollo técnico tecnológico industrial así que la migración venezolana fundamentalmente quiero puntualizar dos cosas es una migración económica y es una migración forzada por el bloqueo de los Estados Unidos bajo este punto ya hemos hablado Alexander respecto a todo lo que confiere el bloqueo que ha significado para Venezuela y sus habitantes ahora quisiéramos saber un poco respecto a la situación de la vacunación y cómo está se está cumpliendo con el mecanismo COVAX si se están cumpliendo las metas que COVAX había propuesto bueno en el caso de la pandemia hay que decir que gracias al desarrollo del sistema de salud venezolano que fundamentalmente construyó una estructura en las propias comunidades ha permitido controlar la pandemia en nuestro país en Venezuela no es la lógica según la cual la persona enferma va al hospital sino que al revés el hospital el que va a las comunidades nosotros salimos a buscar el COVID y les pongo un ejemplo yo viajé a México a principios del año regresé a Venezuela y tres, cuatro días después me tocó la puerta a un médico porque yo había llegado de viaje y tenía que hacerme los exámenes para descartar el COVID bueno eso ha permitido que en Venezuela la pandemia esté controlada nosotros tenemos aproximadamente 300 mil casos de los cuales activos en este momento hay 10 mil y no me gusta usar esa cifra pero es una para que el público boliviano se ubique y comprenda tenemos aproximadamente 300 fallecidos perdón 3 mil fallecidos 3 mil fallecidos si usted compara esa cifra con las de Colombia que es un vecino de Venezuela y con las de Brasil estamos hablando del lugar 3 y el lugar 7 a nivel mundial en contagios de la pandemia lo que ha hecho Venezuela es un milagro porque ha impedido que la pandemia se salga de control ha controlado la misma y fundamentalmente eso ha sido por la acción del Estado venezolano ahora con relación al mecanismo COA ocurrió algo interesante Venezuela pagó las vacunas por el bloqueo de los Estados Unidos se bloquearon esos recursos en un banco en Suiza y entonces no se le podía dar la vacuna a Venezuela porque el dinero no había sido no había sido desembolsó pero no había llegado a la cuenta del mecanismo COAX porque lo había sido bloqueado por los Estados Unidos hubo una denuncia internacional que se hizo y pasado cerca de dos o tres semanas se desbloqueó el dinero y ya estamos en proceso de recibir esas vacunas pero es un ejemplo de cómo los Estados Unidos afectan la salud y la vida cotidiana de los venezolanos sobre la base del bloqueo criminal que han impuesto Es muy complicada toda esta situación que se vive debido al bloqueo que se sufre tanto en un país como Venezuela que ha sido un país tan próspero gracias a los hidrocarburos y gracias a la explotación del petróleo que es una fuente de energía a nivel mundial Nos vamos a un corte y retornamos con un poco más de la charla con Alexander Llanes Ya volvemos con más de Lengua de Trapo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!